Para bordar esta margarita voy a utilizar lana con la que voy a bordar la flor, aguja de coser lana y tijeras. Voy a empezar pinchando donde yo quiero que vaya el centro de la flor. Cogeré así una hebra chiquitina de la muñeca y voy a dejar aquí una hebrita para luego anudar. Bien, por el mismo sitio por donde he sacado la aguja la voy a volver a introducir y la sacaré a la parte de arriba a la altura donde yo quiero que me llegue el pétalo. Si lo quiero más pequeño lo sacaré por aquí, si voy a querer una flor más grande la sacaré más arriba. Puedo hacer un pétalo grande, uno pequeño, bueno eso luego ya, cada uno como quiera. Bien, entonces sacaré la aguja y voy a meter la hebra de lana por debajo de la aguja. Así, voy a pasarla y para engancharla, ¿veis por donde la he sacado? Pues ahora para que quede enganchada, ahora por fuera del pétalo vuelvo a meter la aguja y la saco por el mismo sitio donde la había introducido antes. Así, así me quedará un pétalo. Con el siguiente haré lo mismo, pincho en el centro de la flor y saco la aguja por donde yo quiera que esté el segundo pétalo. Paso la lana por debajo de la aguja, así, y para engancharla por fuera del pétalo vuelvo a meter la aguja y la saco por el centro de la flor. Así voy a ir repitiendo hasta que ya tenga la flor entera. Gracias. Gracias. Bueno, aquí veis como me ha quedado. También podéis hacer una nueva pasada de esta forma y el pétalo os quedará más vistoso, más llamativo. Volvéis a pasar de la misma forma que habíais hecho desde el centro, pero haciendo un pétalo encima del otro, así, más grande. O lo podéis hacer de distinto color, así os quedaría una flor más llamativa. Bueno, yo ahora para enseñaros la voy a dejar así. Y bueno, lo que habría que hacer ya para rematar, yo le hago aquí un par de nuditos, no muy fuerte. Y esto lo voy a esconder dentro de la muñeca, así, pero dejando que se vea el nudito para que le haga como un centro de flor. Así, así, ¿veis? Esto luego lo podéis ir ajustando con ayuda de la aguja para que se abra bien. O como ya os he dicho, también queda muy bonito poniéndole doble hebra o hebras de distinto color. Gracias. 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 Gracias.